De la nada, sin previo aviso, Libia Brito afirma que está por regresar a las telenovelas, luego de un periodo de ausencia, debido al aislamiento y por supuesto a la situación que vivió en Cancún después de haber arremetido físicamente a un paparazzi. Libia Brito está de regreso, pero ¿será que nosotros como público estamos listos para verla? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A través de una pequeña entrevista para el programa hoy, Libia Brito afirmó que ya está lista para regresar a trabajar. Ella incluso mencionó que llegó a las instalaciones de Televisa San Ángel a realizarse la prueba del padecimiento mundial. Esto no lo está haciendo nada más porque se le da la gana, sino porque en esta semana tendrá las pruebas a cámara. La cubana dijo que todo este tiempo alejada de los reflectores le ayudó mucho para hacer ejercicio, por lo que ella ha mejorado sus hábitos saludables y se ha enfocado plenamente en el ejercicio. Con sus propias palabras, Libia Brito aseguró, Se vuelve un hábito ya cuando comes bien y saludable, ya es como normal. Son 21 días lo que tú necesitas para que tu rutina de lo que quieras se vuelva un hábito. Toma muchísima agua. Como era de esperarse, Libia Brito no mencionó absolutamente nada del percance que vivió, después de que ella decidió arremeter físicamente en contra del paparazzi Ernesto Cepeda. Lo que sí destacó es que durante este tiempo de aislamiento le ha ayudado mucho para estar alejada de los escándalos. En esta entrevista ella aseguró, Soy una persona súper positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o en lo que hacen los demás. Yo creo que eso hace que seamos exitosos. Recordemos que varios proyectos de la actriz se vieron truncados, tras el conflicto que tuvo con Ernesto Cepeda. Ella se quedó sin el protagónico de la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Y Juan Osorio también la descartó como protagonista. De su proyecto ¿Qué le pasa a mi familia? Pero eso no quiere decir que Libia Brito se haya mantenido alejada de redes sociales y por supuesto de los escándalos. Hace aproximadamente dos semanas la actriz presumió un lujosísimo viaje que tuvo en un jet privado, viajando a las playas de Puerto Escondido. Este hecho fue sumamente criticado por haberse realizado en medio del aislamiento, cuando la mayoría de los estados del país todavía están en semáforo rojo. Parece ser que todos esos señalamientos y críticas le valieron un cacahuate a Libia, pues ella reiteró que está muy feliz de regresar a los foros de televisión. Muchas personas llegaron a asegurar que el escándalo que vivió, junto con su novio al arremeter físicamente en contra de Ernesto Cepeda, marcaría el fin de su carrera. Y a pesar de que no reveló el nombre del melodrama, que marcará su regreso a la televisión, algunos internautas mencionaron que no están listos para volverla a ver. Muchos hicieron comentarios y críticas hacia Televisa, preguntándose por qué contrataban a una mujer extranjera que arremetía en contra de un mexicano, y que decía cosas tan feas en contra de México. Parece ser que la actriz solamente quiere dejarlo atrás, y ahora está buscando un reinicio en su carrera actoral, alejada de tantos dimes y diretes, teorías, rumores y demás. Libia Brito de hecho no reveló cómo se encuentra su situación actual, respecto al fotógrafo que arremetió. Pero recordemos que hace tiempo se dijo que incluso, ella podría llegar a ser encerrada. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. ¿Crees que de plano Libia Brito esté lista para regresar a una telenovela? ¿A ti te gustará verla en este próximo melodrama? ¿O crees que de verdad lo que hizo con el periodista, marcó un punto final en su carrera actoral? Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Para que lo sigas viendo, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.